Seguimos aquí en Para Toda Mujer y bueno, es importante hablar acerca de esto que tiene que ver con los bastones blancos, porque ahora el 15 es el día mundial de esto y para esto estamos aquí, lo hemos entrevistado, no, los vamos a entrevistar, vamos a conversar con Alejandra Ayunta. Alejandra Ayunta es licenciada en Educación Especial y es la vice-rectora del 6, número 50, que es el Centro Educativo Integral. Y estamos con Gabriel Bonetti, que él es profesor especializado en discapacidad visual. Un placer tenerlos a los dos aquí en el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Susana, por la invitación. No, por favor. Y hablar acerca de esto, los dos trabajan en el 6, número 50. Bueno, la particularidad de Gabriel es el hecho de que él es una persona no vidente y que es profe también de ahí, de este Centro Educativo Integral. Y lo admirable también acerca de esto es que fue alumno tuyo, Ale. Así es, ha sido alumno mío en la escuela especial y también ha sido alumno mío en el profesorado provincial. O sea, que lo conoces desde bien pequeñito. Desde muy pequeñito, hace muchos años y con muchísimo gusto puedo decir que hoy es mi colega. Qué lindo, la verdad que qué satisfacción. Y para adentrarnos a lo que hace Gaby todo o no, vamos a contarle brevemente, porque en varias oportunidades ya lo conversamos, acerca de qué es lo que, cómo trabajan ustedes en el 6. Bueno, nuestra institución es la única en la provincia. Sí. Brinda los servicios de estimulación temprana, estimulación visual, rehabilitación visual, atendemos primaria, nivel inicial, jóvenes y adultos. También se da informática, orientación y movilidad, actividades de la vida diaria y apoyo escolar. Integración, por supuesto. Bien. ¿Hace cuánto que estás trabajando en la escuela? La escuela tiene 33 años de servicio a la comunidad y yo en la escuela tengo 31 años. Mira, o sea que ahí, ahí. Arrancaste con ellos directamente. Qué increíble. Y hoy por hoy, ¿cuántos alumnos hay? En la actualidad tenemos 184 alumnos. 184 alumnos. En total. Y son personas no videntes y también con la, se diría, cuando tienes reducción visual. Exactamente. Nuestra población se caracteriza porque son ciegos y tienen baja visión. Baja visión. Esa es la palabra que no me salía. Baja visión. Gaby, en tu caso, vos naciste sin visión. ¿Cómo fue tú? ¿Cómo es tu caso? No, bueno, no. Yo he nacido viendo y, bueno, cuando tenía aproximadamente 7 meses, me han detectado retinoblastoma, que es un tumor cancerígeno que se genera en la retina del ojo. Entonces, han debido, debido a eso, mejor dicho, me han tenido que operar. Y, bueno, desde ahí que he quedado sin vista. Bien. ¿Y cómo, bueno, vos has transcurrido, digamos, en la escuela? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué? ¿A partir de qué edad? Sí, bueno, yo desde los tres años que estoy. ¿Desde los tres añitos? Sí, 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 he comenzado. He hecho jardín en el colegio de las Doroteas. Bueno, después, parte de la primaria en el Santo Tomás. Y, bueno, hasta que he llegado, he hecho el secundario también. Todo en colegios comunes, si se lo puede decir. Comunes, claro. Y, bueno, hasta llegar al profesorado. He pasado por todas las etapas en la escuela, así que, la verdad que creo que debo ser el único, pero, bueno, es una emoción porque no siempre se da. Y, bueno, y hoy poder trabajar en el lugar en donde he sido educado, la verdad que es algo muy lindo. Por supuesto, debe ser una satisfacción enorme, ¿no? Gaby, ¿cómo ha sido esto de transitar en las otras escuelas, el tema de la integración y demás? Bueno, siempre, al pertenecer al CEI, he tenido el acompañamiento de distintos docentes y, bueno, que la verdad han hecho de que yo no sea uno más, sino que sea, a ver, que sea uno más, pero sin tener en cuenta la discapacidad, sino la persona en sí. Entonces, para mí se me ha hecho mucho más fácil poder interactuar con mis compañeros con total normalidad. Bien. Y para estudiar, ¿cómo hacías? Bueno, para estudiar yo siempre he sido, a ver, le tengo mucho respeto al Braille, sí, porque el sistema de lectoescriptor era básico de nosotros, pero, bueno, me llevaba mucho de lo auditivo. Siempre yo grababa clases o tenía compañeros o docentes que me grababan también. Y, bueno, siempre escuchando, estudiaba así de esa manera. Mira vos. Sí, tengo mucha memoria auditiva. Bien. Qué increíble, Ale, ¿no? Así es. Él ha empleado los dos sistemas, ¿no? Pues, se ha capacitado en Braille, pero para él el medio más efectivo ha sido estudiar de manera auditiva, ¿no? Que eso también se entrena. Se entrena, sí, me imagino, me imagino que sí. Seguimos hablando, ¿les parece? Por supuesto. Vamos a seguir hablando en un ratito nada más. Es momento de presentar en esta oportunidad nuevamente a nuestra querida Perla Jiménez. Y aquellas mujeres que de repente, de aquí de Santiago, que nos están escuchando, dicen, a mí me interesaría aprender esto que tiene que ver con lo que mostramos la vez pasada con los collares, aros, cadenitas y demás, ¿no? Que quieren que vos las asesores, que vos les expliquen cómo sería. ¿Se tienen que poner en contacto con vos? Sí, con mucho gusto. Bueno, estoy en las redes como Perla Jiménez, Perla Jiménez de Costa, uno, como te decía en el programa anterior, a uno nos gusta esto, entonces uno siempre está con qué es lo que se usa, qué es lo que va a combinar, de acuerdo al atuendo que me puedo poner. Bueno, sí tengo muchas amigas que tienen boutique y ella me dice, mira, tengo este traje, ¿qué accesorio le pongo? Y bueno, unos clásicos, hay sopa clásica, clásica sport de vestir. Bien. Oye, está bueno esto, ¿no? Que te puedan llamar, que te puedan contactar con vos por el hecho de que es una forma de que ellas puedan generar también y vos les enseñas, les brindas todos tus conocimientos para poder asesorarlas. Así es. Porque después del parate que hubo con la pandemia también está bueno esto de generar trabajo. Así es. Soy muy agradecida, como digo, a Dios porque el poder tener la capacidad de generar desde lo uno, desde lo uno mismo, es algo que mucha gente no lo tiene. Entonces, en función de eso, uno cuanto más comparte las ideas, se van mejorando, van saliendo nuevas modas, se van generando, bueno, se van innovando muchas cosas que hacen al crecimiento dentro de lo nuestro, de lo regional. Bien. Eso de las cooperativas, recién mencionaste, hace un ratito estabas hablando del tema de las cooperativas. ¿De qué se trata eso? Bueno, las cooperativas son impulsadas en forma muy importante en Córdoba, que están organizando después de la situación de pandemia, desde la Asociación Esta Huella de Libertad, que es la Asociación Impulsora de la Federación que se está creando, donde están asociaciones de distintas, federadas, desde distintas provincias, bueno, Córdoba, Santiago, Santa Fe, Catamarca, otras provincias que se van sumando, donde hay, se organiza, entonces ellos, por ejemplo, hacen gestiones, esta asociación ha logrado, o ella de libertad ha logrado que desde la municipalidad, donde ellos dependen, tengan ese acompañamiento y trabajan también con autoridades de Linaes. Y como Córdoba es una provincia federal, donde ellos no necesitan tener, pedir tantas autorizaciones, entonces desde ahí centralizan y se van creando muchas cooperativas en función del recurso humano con que se cuente. Entre esos, varios santiagueños se van a beneficiar, así que nosotros estamos en el proceso de la gestión, esperando muy deseosos de que eso salga pronto para que podamos generar nuevos mercados dentro de lo que cada uno sabe hacer, el recurso humano, por supuesto, de las asociaciones. Nosotros trabajamos por indicaciones de las asociaciones de la federación, donde formo parte también, solamente para el recurso humano que integra esa federación. Bien. Para eso solamente. Para eso, digamos, para, en este caso, de las cooperativas. Bien. Son asociaciones que nuclean un capital humano, dentro de ese capital humano, son gente que tiene conocimiento en distintas actividades artesanales, ellos los acompañan y agrupan y se forman así, están con la intención de formar cooperativas de trabajo. Qué bueno, y me decías que son muchos los santiagueños que se van a beneficiar. Sí. Aparte, se benefician y traen su, digamos, su cooperativa para la provincia. Claro, en este caso es porque, bueno, a mí me han invitado en esa oportunidad y como yo soy una persona que tengo muchas amigas relacionadas con esto y que trabajamos muchas veces en forma mancomunada, entonces yo las he invitado y así, cuando menos nos hemos dado cuenta, somos, no sé, como 400, como 400 artesanos, como 100, o entre 100, entre 80 y 100 asociaciones, así, de todo el interior. Qué lindo. Este, que, bueno, a ellos les gusta federalizar, es gente que tiene un espíritu de solidaridad, donde creen que a través de esto de los emprendimientos, de la formación del emprendedor, pueden crecer, pueden independizarse y pueden generar recursos que benefician principalmente al emprendedor y al Estado, ¿no? Porque no deja de ser el tener la necesidad del ciudadano de un trabajo, digamos, presionar al Estado y a veces no todo puede salir del Estado. Exactamente. Entonces me parece una alternativa importante para crecer desde lo que uno sabe hacer, ¿no? Exactamente. Qué lindo. Bueno, ahí están todas las santidadías, todas las emprendedoras, tienen que seguirla, Perla, bueno, que tiene contactos por todos, bueno, y es una forma de crecer, ¿no? Y de generar más mano de obra. Perla, un placer tenerte, muchas gracias. Gracias, Susi, como de costumbre, gracias por promover esto, que es tan importante para la mujer en general, en particular en este caso, y para la emprendedora en general. Totalmente. Muchas gracias. Saludos, gracias. Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos hablando con Alejandra, seguimos hablando con Gabriel. Gabriel, ¿y vos en algún momento fantaseaste en ser profesor o te imaginabas, digamos, realizando alguna otra actividad? No, la verdad que tenía dos metas. Sí. O era ser profesor o ser músico. Ah, mira vos. Y, bueno, una vez, charlando un poco con gente amiga, me ha dicho, bueno, mira, yo estoy por entrar al profesorado, me dice, porque voy a estudiar educación especial y está abierta la carrera de ciegos. Entonces, yo como que he dicho, ajá, bueno. Y desde ahí, desde ahí que se me ha puesto que yo quiero ser profesor, quiero ser profesor, y bueno, y así he comenzado. Qué increíble. ¿Y a quién le sé y qué materia estás brindando? Bueno, en la actualidad, informática, trabajo con niños y jóvenes adultos. Bien, pero estás capacitado, Ale, me decías, para dar cualquier otro tipo de materia. Claro, como él es profesor especializado, es profesor en educación especial, especializado en discapacidad visual, él puede dar todas las áreas. Bien. Desde braille, actividad de la vida diaria, orientación y movilidad, está capacitado para desempeñarse en cualquier función que se le asigne. Mirá vos, pero es raro, ¿no? Y lamentablemente por ahí, ver a alguna persona ciega, con un puesto de trabajo. ¿Cómo se lo vive eso? ¿Cómo lo ven ustedes, Gaby? Bueno, la verdad que conseguir trabajo para una persona con discapacidad visual es muy difícil por un concepto equivoco que se tiene, ¿no? Esto de decir, sos ciego y sos inútil. Y la verdad que no es así. Y no solamente hablo por mí, porque también hay otros chicos que han estudiado distintas profesiones que andan dando vueltas sin poder conseguir trabajo. Y eso, la verdad que es algo que preocupa, pero que también nos ocupa, ¿sí? Sí. A nosotros a la hora de buscar, pero también a los responsables a la hora de aceptarnos como somos, o sea, personas que tenemos una profesión y no personas discapacitadas que no pueden hacer nada. Exactamente, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque debería, pero ahí está la ley de discapacidad. Así es, está la ley, pero no se la cumple, no se la respeta. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y vamos a hablar ahora del bastón blanco. Esto, tan importante, ¿no? ¿Para qué, o sea, para qué se lo utiliza el bastón blanco? El bastón blanco es el símbolo que identifica a una persona que tiene una discapacidad visual. Bien. Es el instrumento que les va a permitir a los usuarios detectar algún tipo de obstáculo en la vía pública, les sirve también de protección, para eso sirve el bastón blanco. Bien. Es el tema de usarlo, Gaby. ¿Es fácil, no es fácil, te ha costado, les cuesta a las personas? A ver, cuesta cuando hay personas que han perdido la vista en grande, por ejemplo. Es una no aceptación casi rotunda, o sea, hay que hacer todo un trabajo psicológico para que lo puedan, por lo menos, tenerlos en su casa, el bastón. Puede parecer muy raro lo que cuento, pero la verdad que es así. Sí. En cambio, en mi caso, o en caso de chicos que han transitado este mundo ya desde muy niños, dentro de la ceguera, este, no, la verdad que no. Tiene sus técnicas, que uno las tiene que aprender. Sí. Pero, este, es algo que tiene un valor único, sinceramente, porque es lo que a nosotros nos permite desplazarnos. Exactamente. Es nuestro ojo, o sea, por ahí, cuando me preguntan en la calle y quedan asombrados cuando digo así, porque es como nosotros lo sentimos. Exacto. Este, lo que siempre la gente, o el común de la gente ve como una varita, o como una varilla, o como un palito, que le dicen, para nosotros tiene totalmente otro significado y lo valoramos como eso. Claro. Seguimos hablando, ¿les parece? Vamos a seguir hablando en un ratito nada más. Hacemos una pequeña pausa, la última, y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.